¡Echale! ¡Eso! ¡Eso es palmas! A mi cabeza te la chanca de leyenda y gana Del frente de esasle climate Y bailando de las ciancas de leyenda y gana A mi cabeza te la chanca de leyenda y es la dis spring Legando sin la poleza que la ofrece de aquesténom CuandoAP Papá Pinta culpa mis juventudes por venir Me enseñó a querer mi tierra, me enseñó a querer mi patria Y es por eso que yo llevo el lema en mi pecho El Espinoza me trajo, es orgullo para mí Y es por eso que yo vivo con un lema aquí en el pecho El Espinoza me trajo, es orgullo para mí Jaira Lazio, 76 añitos Feliz Aniversario, Juan Espinoza Medrano Estas formas ¡Gosta las promociones, un grito! ¡Gosta las promociones, un grito! Y es por eso que yo vivo con un lema aquí en el pecho El Espinoza me trajo, es orgullo para mí Y es por eso que yo vivo con un lema aquí en el pecho El Espinoza me trajo, es orgullo para mí Y es por eso que yo vivo con un lema aquí en el pecho Y es por eso que yo vivo con un lema aquí en el pecho El Espinoza me trajo, es orgullo para mí El Espinoza me trajo, es orgullo para mí